Bueno, hoy hemos cambiado el escenario, no estamos en Canal 9, estamos en el Socio Fundadores y estoy acá con una persona muy importante, una figura oculta del club, él es Juan Torres, el canchero, le decimos nosotros. ¿Cómo estás Juan? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿nervioso por hablar? No, poquito, poquito para poder estar acá presente en lo que sucede con el programa y verlo y tengo mucha audiencia. Pero bueno, elegimos un escenario en la cancha como para que nos sintamos más cómodos, que acá es como ha pasado tu vida, me imagino. ¿Cuándo llegaste acá? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo llegas a este club? Yo llego a Comodoro desde Bahía Blanca y llegué en el año 1984 al Socio Fundadores cuando recién se estaba haciendo. Cuando recién estábamos, éramos un equipo de la ciudad, pero el número uno en Comodoro. ¿Estabas construyendo el Socio? Estaba construyendo desde el Socio, había una gran parte armada. Cuando llegué, vi un monstruo tan grande que dije yo, pienso que nunca alguna vez lo vamos a llenar. Porque estábamos sin tribuna, sin nada. Estábamos en la nada, todavía estábamos. Por el esfuerzo de grandes personas podíamos llegar a los regionales. Y fue una sensación tan grande para poder llegar a donde estábamos. Pero el esfuerzo de muchas personas para poder lograr llegar a ser al Socio Fundadores, hoy el más grande que tenemos. Que hoy en día, por ejemplo, las nuevas generaciones lo tomamos como algo que siempre está. Porque en realidad hoy la infraestructura es algo que está muy completo, pero porque nunca lo vimos en sus inicios. Vos como que fuiste viendo todo el proceso de cómo se transformó hasta hoy en día. Nosotros cuando fuimos transformando esto, que la gente realmente que estaba al frente de esto, que no puedo dejar de nombrarlo, a Ricardo Rodrigo, a Tito Iván Cid, al señor Luz Clara, y muchos colaboradores de alrededor. Y para poder llegar a hacer esto fue un esfuerzo tremendo de ellos. No fue que la ciudad los ayudaba, sino que solamente esfuerzos de ellos. Porque gente que ponía de su bolsello para poder llegar a ser lo que es hoy día el Socio Fundadores. Poner de su esfuerzo para un sueño y cumplirlo. Era un logro tremendo de aquellas personas y la ilusión que tenían de tener un gimnasio, el más grande que teníamos en la Patagonia. Había personas que se ganaban en una esquina, y en la otra esquina se cerraban a hablar, y decían, ¿cuándo vamos a llenar esto? Y hoy en día ha quedado chico por las tremendas emociones que hemos pasado acá adentro. Unos logros, a veces, de pasar tantas cosas. Uno se emociona, se emociona de ver tanta gente importante que hubo en este club para poder llegar a ser lo que somos hoy en día. Es decir, gente que se ha ido a partir, está en el cielo mirando las cosas que han pasado acá adentro. Es como de a poquito fueron poniendo su grano para llegar a lo que es hoy. ¿Algún día te imaginaste que realmente se iba a lograr? Yo creo que sí, porque la gente en esos años, eran personas que tenían un esfuerzo tremendo. Es decir, gente muy importante que ahora está ya viejito, otros no han partido. Pero esfuerzo de ellos, del bolsillo de ellos. Me cierro a nombrar, y tengo que nombrar casi a todo Comodoro, porque gente muy importante, todo esfuerzo de ellos, veníamos a comprar pintura, veníamos, comprábamos chapas, que era esto. Pedíamos a grandes en esos años, que no era tan importante el petróleo, pero había gente de esfuerzo. ¿Y cuando llegaste acá a Comodoro, viniste en busca de un trabajo? Yo llegué al socio fundador por intermedio de mi cuñado, Juan Bravo, que vinimos a hacer galpones a Comodoro. Se los terminó el trabajo, y los salió este trabajo acá en el socio fundador, en el Club Gimnasia. Y ellos se fueron, y yo me quedé a terminar una ilusión, porque era una ilusión que me propuse, de hacer el esfuerzo de quedarme en la Patagonia, aquellos años que no, hacía mucho frío. Y no había nada. Y no había nada, no tenía nada, y me quedé. Y bueno, a mis años, a los 57 años que tengo, ya han pasado cuantos años en gimnasia, y es como mi segundo hogar. Bien, lo más importante, acá nacieron mis hijos, que se han ido, son grandes, hoy día tengo ya nietos, pero es una ilusión de estar acá dentro del socio. El día que me digan los dirigentes, no podés entrar más, creo que yo voy a ser lo último cuando ya me muera. No, imposible, creo que nunca va a pasar, Juan. ¿Y en qué momento decidiste quedarte precisamente? ¿Te enamoraste? Me quedo en el club, y los dirigentes, porque yo me iba para el sur, para Punta Arena, y me dijeron, no, vos te quedás con nosotros a terminar la ilusión que hemos dedicado a hacer esto, pero queremos que estés vos. Y me quedé hasta los días de hoy. Yo creo que ya mi tierra natal es Comodoro. ¿Y encontraste a tu alma gemela, digamos, acá? Encontré a mi señora, lo enamoramos, nos casamos, y me vine a vivir. Nosotros en el año 86, inauguramos el socio fundador. Y los dirigentes me dijeron, te quedas con nosotros y no te vas más. Que fue Ricardo Rodrigo, Tito Iván Cí, Alberto Álvarez, y Jorge Quirto. Y me tuve que quedar. Y bueno, ahí vinieron ya cosas tremendas que son inolvidables. Como llegó el regional, la Liga C, que se llamaba esos años. Y bueno, subimos, que fuimos a recibir el premio a caleta, clasificado, para poder llegar a jugar, y en un año subimos a la B y salimos campeón. Y eso es algo que no lo puedo olvidar jamás. Gente de gran esfuerzo que tuvimos, jugadores, que teníamos jugadores. Me acuerdo que los primeros negros que trajimos fue a John Tanner, y que jugaba Alberto Pachano, que llegó Horacio Rojo. Mi papá. Que llegó... Sí, Horacio, tremendo. Llegó, teníamos el mejor jugador, creo yo, uno que lo trajimos afuera. El Chavo Bolaño que estaba viviendo acá, los Lolo Fernández. Y tantos muchachos, me acuerdo en esos años cuando tú a Tocán, que era juvenil. Sí, qué bien día. Después estaban los Toni, que eran chiquitos. Después otros chicos que venían de sabios. Y llegamos a jugar. Y cuando salimos campeón, bueno, fue una cosa tremenda. Inolvidable. Y me imagino que también en esa época traer americanos a jugar era todo un desafío. ¿Cómo hablaban con los americanos? El inglés no es algo como hoy en día, que de repente es más fácil de saber, digamos. Es algo obligatorio en los colegios. Era algo medio difícil cuando llegaban los americanos. Los primeros dos americanos que había que cuidarlos como hijos porque eran dos buenos jugadores. Pero venir al sur era muy costoso, muy difícil venir. Como decían, que ellos eran el farhuel. Y para entenderse, por señas solamente. Pero había gente que sabía algo de inglés y lo atendía. Gente bondadosa, gente muy buena, muy sabia de eso. Uno lo miraba porque apenas alcanzó a terminar. Pero con señas uno siempre puede llegar a... Siempre, siempre. Pero amistades, hacerse amistades con los americanos era una cosa increíble. Los jugadores, los criollos, muy buenas personas. No tengo nada que decir. Si me cierro a decir nombres, de que los años han pasado y ha aconsejado tanta gente, inolvidable. ¿Y alguien que te haya marcado específicamente? El primer nombre que se te venga así a la mente. Los primeros nombres, de las primeras cuando llegamos a ser el junte de gente. Vuelvo a repetir los Muñoz, Pachano, Horacio Rojo. Lolo Fernández. Esos fueron los primeros. Cuando recién salimos campeón de la B. Cuando te dijeron que traían jugadores de nombre, quedaba ilusionado porque de ver un Navallo, un Ipucha. Quedaba decir, vienen jugadores profesionales, pero la calidad de personas que fueron. Jorge Ferrini, Fagiano. Y así para nombrar, pero tengo cantidad de gente importante en este club.